Amigos, fieles seguidores de Multimedios Su Mundo, aquí y ahora sí comienza Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación desde la República Dominicana para el Mundo, con presencia en los canales 101, en el 1101HD, declaro el canal 20 de Telecable Dominicano, 46 de Wyn Telecom, canal 647 del Fire TV de Stick, y en más de 60 sistemas de cable en las provincias del país. Para los Estados Unidos y todo el continente americano, en el satélite UTEL, y en todas las plataformas digitales disponibles, y en nuestra página www.sumundotv.com, desde la República Dominicana para el Mundo, de su mundo con el pueblo, de las manos del doctor Leonardo Suero. Leonardo, hermano, ¿cómo tú estás? Buenas tardes, y en ti naturalmente, esa región de telespectadores, telespectadoras, que nos brindan el placer y honor de entrar todas las tardes a sus hogares, para llevarle una entrega más de su espacio, su mundo con el pueblo, que se transmite a través de este ecosistema de comunicación, que es un mundo TV que crece, 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 y se expande en el gusto popular de los telespectadores. Con todos ustedes vamos a compartir, como siempre, informaciones locales, informaciones internacionales, pero nunca olviden que ustedes son la materia prima de este espacio, y que pueden llamarnos al 809-547-1158, y con mucho gusto estaremos sacando su llamada al aire. Creo que hay de nuevo, Marino, en este lunes, un poco nublado, nublado, posiblemente, una vaguadita anda por ahí, parece ser. En los miércoles, habrá una llovinita, antes la gente decía harina, una harina, está bien aplicado ese término, yo creo que sí, pero regularmente llovizna. Sí, llovizna, sí. Mira, harina, ¿cómo que tiene que ver con harina? Porque la sensación de cuando una llovizna es finita, es como harina. Tú sabes que los indígenas originales de Estados Unidos, para la palabra nieve, tienen más de 40 terminologías, solo para la palabra nieve. Sí, porque para ellos no es lo mismo una nieve seca, que es medio mojada, si es gruesa. O sea, tiene que ver con la condición, y para cada momento de la nieve ellos tienen un vocablo. A la cocaína se le da el calificativo de nieve. Pues sí, claro. Está lloviendo nieve. Sí, para disfrazarla un poco. Mira, Azuero, pero parece que hay que prepararse para recibir a Pepe Goico como coronel otra vez del ejército. ¿Coronel o general? No sé, no, creo que él era coronel. A Pepe le dieron su dinero. Pero no, es que Pepe... Pero Paulino se demostró que en el gobierno de Danilo Medina, Pepe lo desvincularon y le entregaron sus prestaciones de más de 2 millones de pesos. Parece que el procedimiento con Pepe Goico no fue el correcto, y él ganó en los tribunales. Y ya el tribunal administrativo, desde el 21, le ordenaron al gobierno, al ejército, reponer a Pepe Goico. Entonces, ya ahí anda circulando una notificación, donde se le está notificando al presidente, a todos los comandos que tienen que ver con el asunto de la reintegración. A Diamorfa. A Diamorfa y todo el mundo. ¿Qué tienen que ejecutar la orden? Mira, eso de Pepe Goico, independientemente de que a uno le guste o no le guste, necesariamente hay que estar contente con eso. ¿Por qué razón? Porque el Estado de Derecho... Claro. Nosotros vivimos, según la Constitución de la República, en un Estado social democrático de derecho. Sí. Entonces, los tribunales, sus decisiones, cuando adquieren lo irrevocablemente juzgado, tienen que ser acatados por las instituciones del Estado, llámese ministerios, directores, direcciones generales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se da, en el único país del mundo, que el Tribunal Constitucional ha tomado en ese tenor una cantidad extraordinaria ha emitido de sentencia tutelándole derechos a militares que fueron desvinculados sin llenar el debido proceso. Fueron cancelados porque se reunió con fulano, se encontró en un restaurante, con un político, y fueron lechimeados, y para afuera. Entonces, si no, si los tribunales de la República, en este caso, el Tribunal Superior Administrativo, ha adoptado una sentencia que ha adquirido lo irrevocablemente juzgado, en el caso de Pepe, y en el caso de cualquier otro, tiene que ser repetado esa decisión por el Poder Ejecutivo, porque el Presidente de la Nación, cuando gana las elecciones de su partido, y se juramenta, a partir de las 10 de la mañana, de cada cuatro años, de un 16 de agosto, levanta la mano, y dice defender la Constitución, y la ley, y respetarla. Entonces, no puede venir con ese adefenso, y entrar el propio Poder Ejecutivo en desacato. En desacato. Entonces, en ese caso de Pepe, porque, ¿qué es lo que acontece con el caso de Pepe? Fue, el Ministerio de Fuerzas Armadas, y el propio Ministerio, el propio Ministerio Público, que representa ante el Tribunal Superior Administrativo, no tomaron ninguna decisión, y dejaron eso a la volandera. Claro. Entonces, prácticamente le cantaron en defecto. ¿Podrá tener o no razón Pepe? Pero yo se adquirió el irrevocablemente. Con error o sin error, hay que reintegrar a Pepe. Bueno, el Poder Ejecutivo pudiese hacerlo, pero ¿qué pasa? Que se crea el precedente, porque le va a venir la crítica política al presidente. Pero van acá líder. ¿Y por qué con Pepe sí? Porque es padrino Hipólito Mejía de él, y se le reputa algún tipo de vinculación con el PRM, y al coronel fulano de tal, al teniente coronel fulano de tal, porque ha dicho el siguiente, el ministro de las Fuerzas Armadas, Tía Morphe, tiene 60 o 70 casos de eso, y se han hecho los locos, porque este es un país donde no hay instituciones, porque ¿qué pierde el Estado? Con reintegrar a un agente, reconocerle todos sus salarios, ¿no lo quieren en la Fuerza Armada? Pues el presidente es el jefe de la Administración Pública. Hasta por decreto lo saca. El presidente, artículo 128 de la Constitución, es el jefe de la Administración Pública, jefe de Estado y jefe de gobierno, jefe de las Fuerzas Armadas y jefe de la Policía, emite un decreto y usted lo lleva, pero tiene que darle y acatar la decisión del tribunal, porque tenemos a un presidente y a un ministro de las Fuerzas Armadas que irrespetan al Tribunal Constitucional, irrespetan al Tribunal Superior Administrativo, que forman parte de las altas cortes del país, conjuntamente con la Suprema y el Tribunal Superior Electoral. Decisiones que tomen esos tribunales son acatables inmediatamente. Usted pudiese ir en revisión en una decisión del Tribunal Superior Electoral, tiene que irse al Constitucional. Claro que sí. Las decisiones del Constitucional son en primera y única instancia. Y dice el artículo 184, la Constitución, que son de aplicación inmediata y que son vinculantes a todos los poderes públicos. Entonces, el ministro de las Fuerzas Armadas está por encima del presidente del Tribunal Constitucional, negando los derechos que ellos van a mañana a reclamar. Entonces, en el caso de Pepe, no es que estemos a favor ni en contra, pero hay una sentencia de un tribunal. Es el procedimiento. Y los demócratas respetan las decisiones de los tribunales, porque por eso vamos a los tribunales. Claro. Lo tienen por la venganza privada en el Código de Hammurabi, ojo por ojo y diente por diente. Hace siglos que eso quedó atrás. Entonces, ¿qué hacemos los humanos? Cuando tenemos conflicto con alguien, ya sea laboral, sea civil, sea administrativo, sea penal, vamos de los terceros imparciales, ya sean estos tribunales uninominales o tribunales colegiados, dependiendo la pena, dependiendo la materia, pues se va a un tribunal de esos. Y el tercero imparcial, que ni lo mandó a buscar a usted, ni lo mandó a buscar a quien le acusa. El tribunal está ahí, oyendo, después que le someten la querella o la instancia, revisa las pruebas, los documentos, y aplicando el derecho, sin irse para allá, ni irse para acá, sin que la emoción lo embalgue. Entonces, toma una decisión. Claro. Esa decisión, en primera instancia, era apelable ante la corte, si es penal, ¿no? Porque tenemos un doble grado de jurisdicción aquí. ¿Usted entiende que le han violentado sus derechos fundamentales? Pues se va directamente a la Suprema, en... ¿cómo es que se llama el término? En casación. En casación. Gracias, Marino. Y si no, todavía le queda el Tribunal Constitucional. Ah, pero aquí queremos un relajo. Aquí es Asigún. Entonces, eso va a traer una situación un poco difícil, porque, si bien es cierto que Pepe Goico necesita, y ya los tribunales le han tutelado el derecho conculcado, que el Poder Ejecutivo le dé cumplimiento a esa sentencia. Y las otras, presidente. ¿Para cuándo? Exacto. ¿Tú no te entendías? Sí, sí. Mira, por ejemplo, a mí me llamó la atención. Este es un país de desacato. Aquí, finalmente, el presidente no puede estar por encima de la ley. Bajo ninguna circunstancia. mira, por ejemplo, me llamó la atención que Aníbal Díaz, el diputado, frente a la medida de coerción preventiva que le pusieron a Peralta y a Donald Guerrero, él vio eso como una medida innecesaria, dice él, porque los cuartos que tienen esa gente y las grandes inversiones tienen arraigo suficiente. Entonces, entienden que ahí hay algo como de venganza. Porque eso que tú decías, la ley tiene que ser, digamos, la vara de la justicia tiene que ser equilibrada. Entonces, ¿por qué a otros si están en su casa? Mira cómo anda este muchacho que hasta el grillo le quitaron y anda por ahí a Mickey López. ¿Y mi miro está suelto? Exactamente. Aunque mi miro nunca ha sido imputado. No, no, mi miro está viajando. Mi miro lo investigó al Ministerio Público y hizo un interrogatorio pero el hombre está tranquilo porque devolvió una basurita. Pero uno dice, ah, pero se está protestando porque esta gente la mandaron a esta medida de coerción, pero, y los miles y miles de dominicanos que ahí salió un caso en el de un tipo con nueve años, señores, presos. Un preso preventivo. Nueve años. Pero mira, yo vi... Y uno dice, ¿y qué nivel de justicia? La desgracia aquí no se acaba. No. Yo vi una señora ayer noche en el programa Somos Pueblo donde le tomó veinticinco mil pesos prestados a un prestamita, a un usurero, a un diez por ciento quincenal, a un veinte mensual. Y la señora venía cumpliendo de manera reiterativa con ese préstamo. En una ocasión quiso liquidárselo. Regidor por demás. Que yo no sé si es del PLD. Ah, pues se le aparecieron allá a esa señora a su casa y le hicieron un embargo donde ella lo que le debieran como diez mil pesos al tipo, le llevaron al aire acondicionado los inmuebles, le llevaron una jipeta, le llevaron todo. No tuvieron miramiento inclusive, porque la jipeta tiene una oposición porque es fia. Pero usted tiene que hacer un embargo cumpliendo con el debido proceso y que le otorguen las fuerzas públicas y para eso hay toda una normativa. Usted no puede aparecerse en ninguna casa con un grupo de tigres bajo el alegato de que eso es robo, ella debía acusarlo de robo, bajo el alegato de que alguien le debe, es cierto que a usted se le debe y además por deuda no haya premio corporal, por ejemplo, porque ahora quieren a veces llevarse la gente presa. Solamente la deuda, la gente cae presa por deuda, si debe una pensión a una dama. Es la ley de cheque, por ejemplo. No, no, la ley de cheque tampoco. No se cae preso, eso es a instancia privada. Se cae preso porque usted le deba multa al gobierno, sí, sí, se cae preso, si el gobierno acciona. Pero qué pasa, esa mujer fueron a su casa y le llevaron todo, un grupo de forajeros. Sin un fiscal. Hubo un fiscal. Sin una orden. Hubo un fiscal y hubo unos policías. Pero dos, me pregunto, de por Dios, ¿y dónde está el sagrado derecho a la defensa? ¿Cuándo le notificaron a ella que debía ir a un juicio porque estaba en cierne un desalojo? ¿Quién dio fuerza pública? Entonces se fue la que miren, Germán, del Ministerio Público vaya a esa localidad y encienda el Ministerio Público y callan ahí. Lo cancele a todo porque es una... una raza con todo. Pero si me lo hacen a mí, yo le caigo a un día a un policía de esos que vaya a llevarme mi... cálmate, cálmate, cálmate. cálmate. Mi... mi pocos jajuares. Tú no puedes hacer... Mi pocos jajuares por... Tú no puedes hacerme la sangre. Una deuda tan... tan nimia. Sí, sí. Entonces eso pasa que una serie de abusos. Y ese tipo de préstamo, suero, que es abusivo, que está por encima de lo que son las leyes, que es la usura como tal, eso no tiene alguna manera de controlar. Claro, lo que sucede es que la gente... Aquí se abusa en este país. Mira, perdón, ahí suena para que tú me digas. Ahora mismo en los barrios de este país están quebrando los negocitos. Las iniciativas de la pobre gente que tiene un negocito, el que vende la empanada, el que tiene el colmadito, el ventorrillo, porque hay unos prestamistas barriales que andan uno tigre, artillado, que prestan para cobrar diario. Y entonces el que tiene un negocito, una cafeterita, una vendeturita, lo que sea, solamente están trabajando para buscar ese dinero con los intereses diarios. A un tipo que le prestó 10 mil o 20 mil pesos, pierden el freezer, pierden todo. Lo que viviste en los Estados Unidos por muchos años, se está aplicando en República Dominicana con una variante quizá distinta, pero en el fondo lo mismo. Los préstamos usureros que hacía la mafia. la mafia, la mafia llegaba, tú tienes por ejemplo una lavandería, la mafia te llegaba donde estoy, ¿cómo te estás yendo, Marino? Ah, regular, mira, aquí hay 10 mil dólares para que los reinvierta y eche para adelante. No, 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 yo no quiero ese dinero. Marino, son 10 mil, cógelo. Sí, cógelo. Eso va a pagar un porcentaje de tanto, él va a pasar toda la semana a buscarla. Quiera tú o no. Quiera tú o no. Y tienes que pagar los intereses. Y si tú consigues una posturita y quieres liquidárselo, él te dice, no, 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 nosotros no queremos que no nos pague. Lo que queremos es que nos paguen los intereses porque eso contribuye al blanqueo de capitales. Entonces, con relación a la señora y termino, le hace un acto notarial con un préstamo por encima de la cantidad de 29 mil y tantos pesos, pero un individuo que ella ni lo conoce y nunca habló con ella. Ese es el tipo de situación que hay que regular para evitar los engaños y las estafas y que ese tipo de situación termine en pérdida de vida porque le hacen eso a la señora porque su esposo vive en los Estados Unidos y está afuera, pero se lo hacen a una persona con cierto nivel de valor y ahí está el tiro, pendejo, y sobre todo hay un regidor metido ahí. El ayuntamiento donde ese regidor pertenece, la sala capitular, tiene que llamarlo a capítulo, pero más que la sala capitular es el partido porque ese es el tipo de delincuente que nosotros queremos que represente a la gente. Explícame, ¿qué hace un regidor haciendo ese tipo de negocio? Ilícito por demás, porque no es verdad que tiene una financiera aprobada por la superintendencia de banco, no, no la tiene. Entonces esa señora lo que tiene es que accionar en justicia por demanda y perjuicio y por robo, yo quiero que tú veas cómo fue el programa Somos Pueblos que hay que darle a los créditos. A eso muchachos. Cómo le llevan a esa señora hasta su aire acondicionado y una jipeta que tiene oposición, pero inmediatamente el dueño de esa jipeta se presenta ante el Ministerio Público, del dealer y presenta su matrícula original, eso hay que devolvérselo. Hay que entregarse. Ah, no, ellos andan en la jipeta para arriba y para abajo. No me diga eso. Entonces, ¿qué Ministerio Público es el carajo que tenemos? Y cómo la policía se presta a acompañar al delincuente a hacer embargo sin que haya la debida protección también para el supuesto deudor en función de qué? En función de que se llevó el debido proceso, fueron notificados y si no fueron a defenderse pues eso es su problema. Se impone el embargo, pero hay que preservar la dignidad y la tranquilidad de la gente. Tú has visto muchos casos donde la gente han recibido a tiro. No, no, no. Y han matado. Y han matado gente. Y han abusado. Mira, suero, en ese mismo tenor a mí me han llegado denuncias de gente que, por ejemplo, los papás están viejitos ya que no están en disponibilidad jurídica para hacer negocio, ¿no? Pero, por ejemplo, en una familia que tiene cinco o seis hijos una propiedad de la familia dos o tres vivos dos o tres más vivos de la familia venden el inmueble y el tipo compra, pero a veces han subvalorado la propiedad, pues resulta que años más tarde hay una hermana o un hermano que no contaron en ese acto. Le pone oposición a venta. Se pone oposición. Y entonces, ¿cómo se procede ahí luego? Porque esos son muchos casos diarios que están ocurriendo. Eso es tan sencillo. Que lo dejan. Le pido en una instancia al tribunal civil o al tribunal de jurisdicción original del lugar del sitio y ponerlo de oposición. Y el que haya comprado y da su cuarto y no lo hizo, perdonando la redundancia, respetando el debido proceso, perdió su dinero. No hay que revolucionarlo. Porque el que compra mal compra dos veces. Y el dueño, ya sea de una sucesión o ya sea de forma individual, de una propiedad, la persiguen por los siglos de los siglos ellos y su causaviente. Por eso que cuando usted va a comprar un inmueble que fue fruto de una herencia y hay varios causavientes o herederos, usted tiene que preguntar, mire, hicieron la determinación de heredero, pagaron los impuestos en la DGDI. ¿Por qué usted está comprando en arena movediza? Es que engañan mucha gente. Por cierto, hablando de propiedad, atención, Cámara de Diputados. Ay, lo va a decir. Un cuñado, me parece, que de Miqui López acaba de denunciar que la diputada, la señora Pilarte, vendió 10 solares propiedad de una compañía en común que tenía sin que él lo supiese. Esa es una venda, esa es una venta que tiene nulidad absoluta. Absoluto, sí. Claro, habría que ver si hay acciones, porque si usted y yo somos accionistas, igual que si somos un hombre, un esposo y una esposa que tenga una propiedad en común, ninguno de los dos la puede vender sin el debido ¿cuál sería el término? Autorización del otro. Sí, sí, claro. Se han perdido muchísimas ventas, porque también hay gente que ha tomado una hipoteca de un inmueble, pero la esposa o el esposo no ha firmado. Ya, entonces eso es una propiedad que pertenece a un bien de familia. Y se pierden esos cuartos. O hay que si se pierden. Hay que si se pierden. Y después que yo di 10 millones por una propiedad, te jodiste. El que pone el acto de oposición entonces no tiene obligación de volver a elegir. No, no, no tiene que recercer. ¿Quién te manda a comprar mal a ti? Yo te pregunto, si yo te vendo esa tasa, y esa tasa es de la doctora Francis Santa María, que por cierto está viendo el programa, no se lo pierde. Y esa tasa es de la doctora Francis Santa María y un servidor. Y yo por estar de vivo por cubiar a la doctora, tú me lo compres y hacemos un acto notarial, pero ¿qué pasa? Que sucede que en el título dice que esa tasa es propiedad común porque pertenece al bien de familia de la doctora Santa María y Leonardo Suero. ¿Usted sabe cómo le van a decir a usted? Perdió. En los tribunales. ¿Cómo le van a decir? Usted perdió, perdió, perdió. Ay, 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 ay. Y se da una serie de casos así porque la gente no busca asesoría. prefieren perder un millón de pesos o dos o tres y no le quieren pagar diez mil pesos a un abogado para que viena. Para que reúna. Para que viena a Oriente. Exactamente. Quiere que el abogado le trabaje grande. Y priven en vivo y la viveza le da ahí. Mira, amigas y amigos, por permanecer con nosotros, usted está en su mundo, con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación desde la República Dominicana para el mundo. Somos Televisión Global y aquí en Multimedios su mundo no callamos ni ocultamos la verdad. Doctor Zuero, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, esta tarde nos acompaña otro invitado de lujo. Se trata del doctor Onofre Rojas, quien es el secretario de Implementación de Política Social de la Fuerza del Pueblo y por demás, miembro de la Asociación Política de la Fuerza del Pueblo, a quien le damos las buenas tardes. ¿No, Ofre? No, Ofre. Muy buenas tardes a ustedes también. Muchísimas gracias por esta posibilidad de participación y, bueno, uno se siente privilegiado cuando tiene la oportunidad desde aquí, este rinconcito de la República Dominicana poder expresarse hacia el mundo. Así es. Yo creo que esto es muy importante, la verdad. Bueno, Ofre, se cae de la mata la pregunta. El presidente de la República le anunció al país el sábado pasado en una inauguración que tuvo ahí en Guajimía que por cada mentira que la oposición política le hable a la nación, él le va a decir tres verdades. ¿Cuáles serían esas tres verdades que el presidente de la República le diría al país para justificar el hecho que a ocho meses de haber concluido el censo todavía no tenemos los resultados y se le deben a gente o a jóvenes que trabajaron en la levantación de la data de ese censo. ¿Cuáles tres verdades podría decir el presidente de la República ante una mentira que están diciendo ustedes los opositores? Bueno, yo creo que las telenovelas, los relatos se pueden siempre construir de la manera que usted quiera. Ahora, la realidad no se puede cambiar por simples palabras. La realidad es es terca y ella se impone. Entonces, cuando usted tiene hechos como eso, a mí la verdad que me ha dado mucha pena, tengo mucho lamento por lo del censo porque o sea, creo que era una acción bien intencionada pero lamentablemente se ha expresado la incapacidad a nivel de la gestión gubernamental que una lo que debería ser un proceso sumamente importante para el país el nosotros poder tener unas estadísticas actualizadas sobre la realidad nacional es decir, esto lo que se ha convertido es un problema entonces la verdad y lo digo me duele porque sé que ha habido gente incluso muy seria involucrada en eso que bien intencionada pero sin embargo parece ser que esa falta de planificación a nivel central gubernamental es decir ha impedido que eso que se anunció con bombos y platillos se haya convertido en una especie de pesadilla entonces no hay manera no hay manera de que el gobierno quiera desmentir situaciones que están ahí que se han presentado y que lo digo honestamente son hechos lamentables para el país hay gente que cree que quien está en la oposición lo que quiere es que haya errores problemas etcétera no eso eso es una oposición mediocre esos son criterios totalmente atrasados nosotros lo que nos gustaría es lo que preferimos es que las cosas se hagan bien a favor del pueblo para servirle al pueblo debe tomarse nota del aprendizaje de que no se puede estar improvisando tanto el problema lamentablemente bueno ya se le ha hecho muy tarde al presidente Abinader yo no nunca juego con la figura presidencial yo creo que la figura presidencial en una sociedad democrática debe procurar preservarla incluso cuidarla porque es si usted tiene un lo que se llama un sistema de fusibles el último fusible que se debe quemar es el presidente pero no no se ha entendido lamentablemente la administración actual se lo digo porque yo desde el principio desde la primera declaración que yo tuve que dar en el con respecto al actual gobierno fue precisamente una de las primeras actividades que hizo el presidente Abinader que fue que lo llevaron al río Osama y lo pusieron a declarar ahí al presidente que le iban a montar un plan estratégico no se cuanto no se cuanto y que todos los problemas del río se iban a acabar después de ese plan me correspondió decirle presidente deben informarlo deben darle elementos sustantivos para que usted pueda dirigir las cosas bien porque ese plan estratégico ya existía existía cinco o seis años antes de que el presidente asumiera y lo que correspondía era darle continuidad a ese plan yo me lamento mucho de no saber nada de que se ha estado haciendo con relación por ejemplo a una cuestión tan vital como la preservación y uso sostenible de una cuenca hidrográfica de primera magnitud como lo es la cuenca del río Sama y su mellizo el río Isabela entonces lamentablemente no sabemos que está pasando y me da una pena enorme por ejemplo una de las obras claves en términos estratégicos que se logró levantar alrededor del mejoramiento de esa cuenca es la planta de tratamiento o Sama que está ahí en la Jacobo Más Gluta he escuchado de la CAS incluso decir que prácticamente lo que se está utilizando esto es un 10% de su capacidad se sigue vertiendo agua residual y agua servida es una cosa lamentable sí prácticamente es insignificante lo que se está procesando allí entonces son las cosas que no deben ocurrir o sea ahí se hizo una inversión que mediante la cual el país tuvo que hacer un financiamiento a muy un financiamiento bien hecho a una tasa de interés baja para recuperar la cuenca del río del río Sama para el sí y qué se ha hecho para la planta bueno ahí hay una planta de tratamiento de eso que estoy hablando se invirtieron 106 millones de euros en esa planta muchísimo de tratamiento para tratar las aguas servidas los desidiados del vertedero de duquesa que van una buena parte va directamente al río Isabela entonces eso no puede ser eso ya debió de estar debieron de estar conectadas prácticamente el 100% de las industrias que que están en la zona y que vierten directamente al río Isabela y al río Osama entonces esas son de las cosas que sencillamente no deben pasar miren si bien es verdad en el plano político ya de la campaña si bien es verdad que esta es una cultura presidencialista y que muchas veces los presidentes candidatos están por encima de los partidos el crecimiento del presidente leonel fernández va en una escalada que es evidente no hay que ser un politólogo para para darse cuenta de ese ascenso exponencial que tiene el presidente pero al mismo tiempo el propio oficialismo más más el propio PLD frente a las contiendas que hay en el momento están insistiendo en la única debilidad que le están marcando desde afuera es que ustedes no tienen estructura ante esos mitos o realidad cuéntanos cómo va la fuerza del pueblo en ese tenor bueno ahí ahí con eso que tú has dicho ahí sí se aplica lo de que eh eh por cada mentira yo te puedo decir que puedo mencionar unas 20 verdades hay super miren es sencillo eh fuerza del pueblo eh surgió en una circunstancia todos sabemos muy especial en medio de la pandemia eh prácticamente ya casi comenzada la pandemia ahí fue que surgió fuerza del pueblo tuvo que participar en unas elecciones en medio de la pandemia formándose y sin embargo bueno eh tuvimos una representación importante y desde ese momento hacia acá desde que pasaron las elecciones que fue lo que hizo la fuerza del pueblo en primer lugar hacer un congreso el primer congreso del pueblo profesor Juan Bosch y en ese congreso la fuerza del pueblo hizo una definición de sus principios ideológicos programáticos doctrinarios es decir de su filosofía política e institucional y al mismo tiempo armó todo el dispositivo organizativo para eh constituirse en lo que ya hoy si se puede ver con mucho más claridad que es una estructura política para asumir el poder en la república dominicana entonces eh fuerza del pueblo se propuso una meta inmediata después del congreso que fue la de alcanzar un millón de afiliados y esa meta eh fuerza del pueblo la cumplió eh el a finales del año anterior hemos seguido avanzando ya después llegamos al millón y medio y ya hoy la fuerza del pueblo estará próximamente entregando un padrón de más de dos millones de afiliados con tu permiso vamos nosotros a recibir una llamadita porque tu sabes que este programa es interactivo a ver si alguien llama magnífico pero me gustaría completar vamos a permitir la llamadita buena con quien hablamos y de donde por favor si jose miralla por favor adelante si don onofre buenas si eh eh licenciado no lo digo por usted porque creo que usted es un hombre noble serio eh no se le conoce eh eh ningún tipo de eh cola que se le pise pero fíjese el PLD y la fuerza del pueblo han basado su narrativa opositora en plátano y huevos no los plátanos los huevos los panes los huevos los plátanos yo tengo una prima clase media la llamé ayer y la encontré en Colombia con sus dos hijos clase media baja cogió un avión de Arayé cogió para Colombia y anda dando vuelta o sea esa persona clase media baja no está pensando ni en plátano ni en huevos sino en un viaje a Colombia entonces el PLD la obra pública tuvo un presupuesto de 100 mil millones de pesos el año pasado y los pletos del PLD y la fuerza del pueblo en la justicia rondan los 100 mil millones de pesos 100 mil millones de pesos en la justicia ¿no cree usted la pregunta viene entonces que la narrativa de que los platanos están caros y los huevos es una narrativa errática ya que el presidente se mantiene en 52 51 y entonces la fuerza del pueblo ahora está bajando y el PLD estático ¿qué usted opina sobre eso? una última cosa hay 42 kilómetros de cañadas que se están siendo intervenidas de las cuales se completaron 11 ayer a propósito del saneamiento de los ríos y de las cañadas si usted no tenía en cuenta eso se lo hago saber hoy y le escucho muchas gracias amigo bueno el yo respondo por fundamentalmente por la fuerza del pueblo que es la organización a la que pertenezco y es la organización desde la cual estoy expresando los criterios que estoy señalando acá eso tampoco es un mito no es un invento no no es una falsa telerealidad que nosotros hemos querido construir lamentablemente para el pueblo dominicano no es solamente la batata y la yuca y el plátano es decir son casi todos los productos de primera necesidad que en algunos momentos se han encarecido y por otro lado fruto también de las importaciones indiscriminadas han creado un proceso inflacionario en el país que está a la vista de todo el mundo o sea ahí podrán querer inventar cifras pero la realidad es que la comida está más cara que para la gente se le hace más difícil los medicamentos están más caros ha habido problemas reales con el suministro de medicamentos en los hospitales del país no se puede querer tapar el sol con un dedo hay un déficit importante en la gestión de la salud pública en la república dominicana hay un déficit importante en la gestión de la educación dominicana señores eso es lamentable lo que ha estado pasando con los centros escolares los centros educativos con la realidad del magisterio en 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 las aulas con la realidad de los centros escolares que nunca lo prepararon para recibir el alumnado es decir es una tragedia lo que se está viviendo a ese a ese nivel vaya usted y haga una revisión punto por punto de incluso de las propias instituciones públicas la imagen institucional vayan ustedes a ver que pasa en 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 las provincias si le están llegando los apoyos los suministros a las direcciones provinciales de salud a las direcciones de distritos educativos en la en educación a los directores provinciales del INAPA pregúntenle a ver qué es lo que le están suministrando para poder atender las necesidades de la población o es que están ciegos que no pueden ver las marchas los pedidos de las personas en las zonas suburbanas que no tienen ni siquiera un camino adecuado para poder llegar a su vivienda pequeños puentes que le cuesta tanto mire yo soy de la provincia hermanas miraval y esa provincia hace colinda con la vega real óigame y ahí se ha pedido un puente un puente que data del año desde la intervención norteamericana del 20 es decir un puente ya centenario y desde inicio de gobierno se 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 pidió el el doctor bautista rojas no porque es mi hermano si porque es senador de la provincia hermanas miraval pidió reclamó esa obra y el presidente abinader accedió a construirla pero como es posible que van tres años y no se ha terminado ese puente oye algo no ofrece hay tres años que van los trabajos en la autopista Duarte y eso no se ve el fin no no se ve con claridad y se anuncian unas cifras extraordinarias que no sabemos como es que se van a justificar el amigo que hizo la llamada y esto viene a cuenta por lo que él menciona dice que hay 42 kilómetros de cañadas y en tres años se han ejecutado 11 significa que faltan nueve años más para concluir los otros prácticamente 30 que quedan pero tú que eres un hombre informado y que pertenece y eres miembro de la comisión política de la fuerza del pueblo necesariamente todos los que acontezca en primer orden la fuerza del pueblo tú tienes conocimiento de causa un comunicador hizo un comentario y dijo que en un lugar del este se reunieron Danilo Medina Miguel Vargas el presidente Leonel Fernández y otras personalidades discutiendo algún tipo de acuerdo pero ha sido negado en algún momento hasta donde es cierto eso ¿tenemos una llamadita? vamos a permitir la llamada antes de que uno ofre bueno ¿tengan hablar de donos? usted conoce yo a algen Pimentel adelante yo puedo decirle que en 20 años que estuvo el PLD en el gobierno justamente ahora que están reclamando puentes y carreteres porque ustedes en el gobierno del PLD nunca lo hicieron muchas gracias hermano a un mes señor por participar retoma entonces ¿cuál le ha dado dos preguntas? la del espectador primero y después la nuestra con relación a los puentes que porque usted ahora reclaman la construcción del puente según el amigo cuando ustedes tuvieron 20 años no lo construyeron bueno pero yo nada más le pido que vaya ahí que se acerque a San Pedro de Macorís para que vea el puente sobre sobre el río sobre el Iguamo el puente Mauricio Báez nada más le digo eso que vaya y mire ese puente para no decir la cantidad déjeme decirle yo fui en el periodo 2004-2008 ordenador nacional de los fondos europeos de desarrollo y a mí me tocó desarrollar muchos pequeños puentes que lo hacíamos con apoyo de las comunidades con el apoyo de los ayuntamientos el gobierno nacional yo dirigía un organismo de cooperación internacional la UNFED oficina del ordenador nacional para los fondos europeos que era la cooperación con la unión europea y pregunte en la zona fronteriza la cantidad de obras pequeños puentes escuelas centros de atención rural médica que hicimos y eran siete millones de euros nada más donde nosotros hacíamos transparentemente con las comunidades una planificación y una ejecución o sea y yo lo que siento es que se habla de tantos millones y los resultados lamentablemente no se ven se dio la reunión leonel danilo miguel valga el presidente leonel fernández actúa de cara a la nación entonces si el presidente leonel fernández no ha informado de esa actividad entonces esa actividad no yo no puedo decir que es cierta que se ha realizado es decir quien ha dicho eso que muestre las imágenes que muestre pruebas pero no la actuación nuestra es una actuación de cara a la nación el presidente leonel fernández estuvo enfermo en días pasados que lo primero que hizo le informó a su país que que estaba enfermo y que detenía sus actividades bueno el presidente ha llegado a un acuerdo con con un movimiento político lo informa ha llegado a acuerdo con otro partido político lo informa entonces eso yo no puedo afirmar que una cosa como esa pueda ser cierta si no se ha informado adecuadamente eso es eso es eso es una para mí hasta ahora es una especulación porque yo no tengo ninguna evidencia de que eso haya sido cierto bueno entonces me me decía sobre el tema de de mitos realidad lo de la parte orgánica que es el punto donde a ustedes lo están atacando más pues no claro no tienen que estar atacando más por ahí porque es indiscutible que la fuerza del pueblo que indicó que iba a entregar el millón lo entregó que iba a entregar un millón 500 mil lo entregó y próximamente vamos a entregar un padrón de dos millones eso es una realidad y eso está digamos entrecruzado con el padrón de la junta central electoral y además que es un padrón que se va construyendo en línea con el centro de cómputos de la junta central electoral o sea no es algo que nosotros lo estamos haciendo aparte y vamos y lo llevamos nosotros lo entregamos simbólicamente como una manera de que el público sepa que el pueblo conozca que esa es la realidad de fuerza del pueblo pero fuerza del pueblo tiene miles y miles de direcciones de base organizadas esos miembros están no solamente inscritos sino que están organizados en direcciones de base en direcciones de base la mayoría de ellos esas direcciones de base forman direcciones medias fuerza del pueblo tiene miles y miles de direcciones medias constituidas que se reúnen de manera de manera periódica y que realizan sus trabajos esas direcciones medias están asignadas nosotros ya estamos localizándola de acuerdo a los recintos electorales y son esas direcciones medias las que van a responder por los recintos electorales quieren más evidencia sobre la estructura de fuerza del pueblo bueno recientemente la comisión nacional electoral de fuerza del pueblo porque nosotros tenemos constituida nuestra propia comisión nacional electoral para organizar el proceso de participación de los candidatos de la fuerza del pueblo y esa comisión nacional electoral hizo recientemente ustedes lo vieron hace apenas unos 10 días una inscripción ya formal de todos los precandidatos que se van a presentar a propósito de eso mismo cuántos se presentaron mire ahí a propósito de eso mismo para que continúe el secretario general del PRM paliza le acaba de lanzar un reto a ustedes porque ellos a propósito del escándalo que tuvieron con el diputado más votado de ellos en la pasada elección de Gutiérrez que está en Estados Unidos por asunto de narcotráfico hay unos líos de varios más diputados ellos presentaron documentos y nombres tanto a participación ciudadana a la sociedad civil y a los propios norteamericanos para que escrutinen los nombres de su gente ha dicho que ustedes debieran hacer eso no nosotros es que nosotros no tenemos que hacer eso nosotros somos una organización respetable y que creemos en nuestras propias estructuras y en nuestro sedazo lo tenemos nosotros nuestros filtros lo tenemos nosotros nosotros no tenemos por qué arrodillarnos ante un poder extranjero para que identifique la calidad de nuestra gente o sea yo creo que eso esa organización debería como pensar un poco mejor sus políticas y eso porque una organización política nacional que se respete no puede no puede digamos entregarse en brazos de una potencia internacional por fuerte que sea no es así nosotros creemos en la independencia política nuestra como organización y la independencia política de la república dominicana nosotros nos identificamos y por eso yo les dije a ustedes desde el principio cuando fuerza del pueblo se pasaron las elecciones organizó un congreso precisamente para definir sus principios y su línea entonces nosotros nos guiamos por los principios duartianos nosotros somos duartistas pero nosotros somos nosotros tenemos como guía también y mentor al profesor Juan Bosch y nosotros nos consideramos herederos también del pensamiento y lo que fue la actitud de Manolo Tavares Justo es decir fuerza del pueblo es una organización nacional y progresista nacionalistas son entonces nosotros claro o sea nosotros nos caracteriza nuestra identidad nacional como la cultura nacional ¿qué le atribuyen ustedes entonces Onofre esa decisión del partido revolucionario moderno que ha decidido como bien señala Marino entregarle a los norteamericanos a fin o participación ciudadana para que le escrutan los candidatos es decir yo interpreté de mi casa pero será que el partido revolucionario moderno quiere que sea otro que le deshielbe el solar que deben ellos deshielbar claro claro ellos ellos lo que tienen bueno ellos le llaman que eso es la transparencia hay que hacer eso lo están aceptando a ustedes y al PLD para que hagan lo mismo bueno pues eso no es ninguna transparencia para nosotros eso es un acto sencillamente de de subordinación y nosotros respondemos por las personas que participan en nuestra organización para eso eso ese a propósito de lo que dicen de que la fuerza del pueblo no tiene estructuras ese si es un indicador y una evidencia de que allí no o sea cual es la estructura política cual es el mérito de las personas que tiene que venir un organismo internacional a filtrarlo como es eso no lo maltrate la semana pasada estuvimos observando a tu hermano Bautas Rojas que lanzó nueva vez su precandidatura a senador por hermana Mirabal hablan un poco de ese acto como se dio tiene posibilidad de triunfo por Bauta etcétera pero grandes posibilidades Bauta es un líder no solamente de carácter provincial sino que es una figura con gran influencia en todo el nordeste y a nivel nacional muy reconocido en función de lo que ha sido su trayectoria de actuación pública sobre todo desde el ministerio de salud pública tuvo muchos años jugando un papel realmente decoroso entonces Bauta es una persona fue el pediatra histórico de la provincia hermanas Mirabal entonces hay generaciones de mirabalenses que nacieron de la mano de ese pediatra y que fueron cuidados también de la mano del mismo y luego una persona que entonces ha tenido una trayectoria pública tanto como alcalde Bauta fue alcalde ha sido varias veces ya senador de la república y ministro varias veces hay un medio de comunicación importante del país que dio a conocer un sondeo que hacen por las redes sociales por facebook donde establecen que Luis Abinader es un clavo pasado en primera vuelta porque de 48 que ellos le daban el mes pasado ha aumentado 9 puntos en 57 ¿cuál fenómeno importante han acontecido en la república dominicana o que ha hecho el presidente Luis Abinader para aumentar 7 puntos según esa encuesta en el gusto del electorado bueno en esto yo siempre digo los estudios de opinión los estudios que buscan sondear el digamos lo lo que es la actitud el pensamiento del electorado siempre hay que verlo en proceso y en desarrollo usted no puede tomar una fotografía hoy y pensar que eso es sino que lo importante es que se tome la serie fotográfica y la serie fotográfica es decir la serie que dan los números de diferentes encuestas incluso hechas con diferentes metodologías pero todas coinciden en que la tendencia de Leónel Fernández y la fuerza del pueblo es una tendencia de crecimiento mientras que la tendencia del gobierno es una tendencia decreciente no es que lo estoy diciendo yo aquí por decirlo no es que sencillamente revisen los números de diferentes estudios y ustedes van a encontrar que ha habido un crecimiento permanente de Leónel Fernández y la fuerza del pueblo y esa es una realidad que ya no se puede ocultar antes decían eso que nosotros no teníamos ninguna posibilidad porque estábamos en un lejano tercer lugar no ahora es que tú te encuentras que hay estudios incluso que le dan prácticamente un empate técnico a Leónel Fernández y a Luis Abinader entonces todavía queda un buen trecho para las elecciones presidenciales y si la tendencia continúa manifestándose como va no hay duda de que Leónel Fernández va a superar a Luis Abinader una palabra final para ese público que te está viendo dentro y fuera de la República Dominicana no al pueblo dominicano donde quiera que esté porque debo decirle eso también la fuerza del pueblo está como ustedes que somos una fuerza global no hay organización política de la República Dominicana que tenga más representación que fuerza del pueblo en la diáspora dominicana tanto en los Estados Unidos en Europa en Canadá en Sudamérica y en otros en otros puntos del planeta la fuerza del pueblo está presente entonces yo lo que le puedo decir tanto a la diáspora dominicana como a los dominicanos que están aquí en el patio que se mantengan atentos que cada quien mantenga su espíritu y que analicemos bien analicemos bien para que podamos fortalecer la democracia dominicana que podamos lograr un país es decir cada vez más estable y que la verdad es que nosotros nos sentimos que estamos cerca de poder hacer una contribución histórica a lo que deberá ser ese fortalecimiento y engrandecimiento de la república dominicana porque nos hemos estado preparando para eso y la fuerza del pueblo se siente segura de que podrá hacerle una gran contribución al país a partir de que se celebren los próximos comicios gracias gracias omefre roja miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo por su participación aquí con nosotros en su mundo con el pueblo sigan con nosotros que en breve regresamos dominicana para el mundo somos televisión global somos veracidad porque aquí en multimedios su mundo no callamos ni ocultamos la verdad doctor leonardo suero aquí que tenemos que te veo muy emocionado ahí sangre de joven siempre continuamos nosotros esta tarde presentando invitado de el ojo que le presenta su programa su mundo con el pueblo y naturalmente esta este ecosistema de comunicación que su mundo debe nos tocará conversar esta tarde con el diputado Gavis Gavis Corporan quien es diputado por la provincia de independencia por demás presidente de la comisión permanente de energía y minas y secretario de energía y minas del partido de la liberación dominicana a quien le damos las vueltas como está Gavis muchas gracias señores por la oportunidad de compartir el panel con ustedes y de poder llegar a cada uno de los hogares que se dan cita en este programa tan interesantísimo y tan diverso que aporta a la democracia dominicana y informar al pueblo del acontecer político y el acontecer social económico de todo el país Gavis el partido de la liberación dominicana como en otros partidos montó todo el proceso para la inscripción de los diferentes precandidatos que van a terciarse o pretenden repotularse en las elecciones en el caso particularmente tuyo en las elecciones congresuales que se llevarán conjuntamente con la presidencial en mayo del 2024 fuiste reservado o va a tener que someterte al escrutinio de la base ya sea por primaria ya sea por encuesta si lo cierto es que el partido hace algunas reservas para cumplir con la ordenanza de ley en el caso de nuestra provincia tradicionalmente se reserva una diputación en la boleta nuestra para la cuota de la mujer en este caso sigue siendo igual y nosotros no vamos a medir en el pueblo nosotros somos una persona de pueblo y que hemos estado representando durante estos tres años de manera digna a nuestra provincia a los espacios de poder como lo es la casa la democracia la cámara de diputados ¿con cuántos miembros del partido te va a enfrentar en términos democráticos naturalmente? es decir aparte de Gaby ¿qué más está aspirando allá? en el caso de los hombres porque tú me dices que la mujer está reservada hasta ahora creo que un compañero se motivó un compañero que fue diputado antes que yo le va a tocar entonces enfrentarse a la renovación que somos nosotros oye es boshista el hombre acuérdate que bosh nunca mencionaba el nombre de la competencia ese señor dime ¿qué te falta? ¿qué ha hecho hasta hoy en materia de proyectos de ley y qué piensa que pudiera hacer en un nuevo periodo? lo cierto es que nosotros hemos tratado como norte primario pues de cambiar la tradición de que los legisladores nuestros que venían al congreso fueron legisladores mudos legisladores que estuvieron durante varios periodos como legisladores y lo que menos hicieron fue legislar en el caso nuestro tenemos una cantera de más de 40 proyectos entre resolución y ley que han sido sometidos estudiados otros aprobados pero particular hablar a eso norte nuestro ha sido que nuestra provincia que nuestra demarcación sea conocida al llegar al congreso de hecho los mismos colegas nuestros nos preguntaban que dónde quedaba la provincia independencia entonces nosotros tenemos que referirnos que queda cercano a Barahona o que queda cercano a Neiva y hemos trabajado elevando un poco el perfil inclusive mediático para que la gente entienda que la provincia con el nombre más emblemático del país existe que tiene gente de buena fe mujeres y hombres de trabajo que vivimos en toda la margen del lago Enriquillo y que tenemos una biodiversidad enorme sometimos un proyecto de ley de hecho para declarar nuestra provincia ecoturística otro proyecto de resolución aprovechando el empuje que tiene Pedernales para que nuestra carretera que existe pues sea rehabilitada y acondicionada y que entonces el turismo de montaña que representa la Sierra de Baruco que representa el propio lago Enriquillo que representa la Sierra de Neiva que es parte también de nuestra provincia pues puede ser aprovechado nosotros tenemos una biodiversidad enorme tan solo en la Sierra de Baruco el 33% de la flora endémica de la Isla Española está en nuestra sierra y eso sería un turismo complementario a lo que el turista iría a buscar a Pedernales que es un turismo de playa pero también tenemos la sufrada que son las aguas que son nacen de las entrañas de la Sierra de Baruco y también tenemos una historia vasta con el tema de la historia de Enriquillo que vivió de hecho en la Isla Cabrito tenemos las caritas de los indios y por qué no agregar que podríamos complementarlo con el turismo del vino que representa también nuestro pueblo vecino que es en Neiva la provincia de Baruco o sea que de verdad nosotros tenemos mucho potencial lamentablemente hay una deuda social acumulada de años de todos los gobiernos que tenemos que ir trabajándolo para que pueda cambiar la realidad socioeconómica yo no sé si fue una estrategia del PRM retomar esa provincia para anunciar una serie de grandes obras turísticas y carreteras y una inversión monumental lo que no hemos tenido la oportunidad de ir allá solamente nos hemos quedado con la información que dio el gobierno no sé si al estar tan lejos no es tan fácil supervisarlo entonces ¿qué ha hecho el gobierno? de todo esto que se ha prometido de qué positivo tú crees que se ha hecho en tu provincia mira lo cierto es que el gobierno de Danilo Medina avanzó bastante no yo digo este el marco de la sentencia para librar los terrenos de el Bahía de las Águilas y parte de Cabo Rojo se ha hecho muy poco con respecto al tema del del empuje del turismo en toda la región de Riquillo como por igual también con el tema de la presa de Montegrande que se han tomado unos 600 millones de dólares más y aprovecho la oportunidad para para anunciar al país lo que nosotros hemos detectado que los canales complementarios no impactarían a provincias como Bauruco una gran parte y casi el 100% de la provincia independencia entonces este gobierno del cambio que ha anunciado con vamos y platillos de que Montegrande estará lista en unos años sin embargo nos han engañado con este tema porque nosotros tenemos aproximadamente unas 200 mil 300 mil terrenos de tierras que son cultivables y por falta de agua hoy no están siendo aprovechadas y entonces se hace una inversión multimillonaria que es la obra más emblemática hídricamente hablando en la región y que no impacta la provincia independencia de verdad que es imperdonable tú ha utilizado el término no han engañado el presidente de la república le hizo un reto a la oposición política él le ha dicho que por cada mentira que la oposición política hable él le va a decir tres verdades en relación a esa verdad que ha engañado al pueblo de independencia en la no construcción y terminación a tiempo de la presa de montegrande ¿cuáles tres verdades tú crees que le puede decir el presidente a la oposición? lo cierto es que si hay una persona que es fabuladora es el presidente actual él y todos sus ministros nos han llenado de fabula todos estos tres años a tal punto que montaron la narrativa de que los playistas eran todos corruptos que estos tres años de gestión es importante el dato que voy a dar tan solo por el aumento de las pérdidas por la ineficiencia y la incapacidad de los que están al frente del sector y el gobierno de Abinader le ha costado al país al bolsillo del pueblo dominicano unos 780 millones de dólares tan solo por el aumento de las pérdidas de un 27 que la encontraron a por encima de un 33 y un 34 que están hoy eso sumado a la falta de transparencia sumado que en campaña anunciaron una reducción de la tarifa eléctrica y sin embargo hemos visto como la tarifa eléctrica ha aumentado que sé que ustedes al igual que los amables televidentes están sufriendo la alta facturación eléctrica y el país de verdad lo que ha ido empobreciéndose estamos pagando mayor costo de la energía por un servicio que no estamos recibiendo entonces eso es fábula o no es fábula quien habla mentira quien habla mentira el pueblo la oposición o el presidente yo el presidente le digo como le ha dicho Abel Abel lo le respondió el próximo presidente de la república le respondió que lamentablemente para él todo lo que anunció en campaña ha sido mentira y le mencionó tres tres de sus mentiras cosas que prometió al pueblo como la disminución del costo de la alimentación y sin embargo el costo de la alimentación ha aumentado un 28% cuando la media en la región y en el mundo es una disminución de un 20% tan solo en los alimentos entonces quien está hablando mentira el gobierno o la oposición pero lamentablemente hay un pueblo que está claro que mientras se difunde información en todos los medios de que la cosa va bien al final el pueblo está sintiendo que la cosa va mal y cada día empeora cada día vemos como los servicios públicos se degradan cada día vemos como la cosa pública pues lamentablemente los servicios van en detrimento y cada día vemos como la gente está inclusive pasando hambre y lo podemos demostrar inclusive con datos de la FAO claro que sí claro que sí Gaby ¿en qué afecta a las próximas elecciones? digamos que hemos visto que la Junta Central Electoral ha dicho que va a tener que usar la data del 2010 para poder retro... 16 no, no del 10 ah del 10 porque el censo parece que el censo lo están haciendo también la estructuración de la data en la época de la big data pero como que no se corresponde pero no han dado los datos y entonces para darle tiempo la Oficina Nacional de Estadística que haga una cosa bien van a tener que usar la del 2010 eso afecta en algo al territorio nacional en una serie de cosas ¿cuál es tu parecer? mire lo cierto es que se tiraron a la basura casi 4 mil millones de pesos que se gastaron en un famoso censo que al final no sirvió nosotros lo advertimos lo denunciamos y al final el tiempo ha ido poniendo cada cosa en su lugar en la medida que vayan pasando los días seguirán saliendo un sinnúmero de irregularidades más en diferentes segmentos del gobierno señores que lo que da es grima verlo vemos como se quiere vender de que las cosas anda de manera positiva sin embargo es todo lo contrario el hecho de que al día de hoy en 2023 tenga que usar el censo 2010 que es el mismo que se usó en las pasadas elecciones después de gastar señores casi 4 mil millones de pesos que salen del bolsillo de nuestra gente es indignante disculpa que tú sabes que somos interactivos entonces el público del espectador llama para escrutar a los invitados vamos a ver que tenemos una llamadita con quien hablamos y de donde por favor Antonio del Distrito Nacional Antonio díganos por favor una pregunta para el diputado que lo veo que es bastante joven dos preguntas si el gobierno de Luis Abinader que ha tomado 34 mil millones de dólares prestados en 3 años si él entiende que ha beneficiado el sur y no su provincia el sur largo y el sur corto la primera quiero preguntarle al diputado corporal si él como joven preocupado por este país no le preocupa la situación de los ríos que desde Santo Domingo hasta Pedernales solamente hay dos galones de agua en los patos si no está preocupado con la situación que pasan las aguas en la región sureña es mi pregunta gracias Antonio David si lo cierto es que al igual que tú que veo que manejas muy bien el dato estamos bastante preocupados y de hecho lo hemos manifestado por diferentes medios lamentablemente tenemos un ministerio de medio ambiente que es infuncional y por citarte un caso que conozco muy bien que es el tema de las aguas del río las damas en mi provincia independencia el río se ha secado y sin embargo al día de hoy no ha habido una sola intervención por parte del ministerio de medio ambiente y de este gobierno eso es una realidad a tal punto de que nosotros tenemos una generadora hidroeléctrica se llama hidroeléctrica las damas y apenas está generando 0.5 megavatios cuando la media era unos 7 8 megavatios y sin embargo el pueblo ha reclamado nosotros como representantes hemos reclamado y no ha habido una sola acción gubernamental ni de reforestar la zona alta de nuestras sierras pero mucho menos un plan de manejo integral del uso del agua vemos como las presas al día de hoy están prácticamente desabastecidas todas la media al día de hoy son datos que nosotros manejamos totalmente actualizado anda rondando un 35% de su capacidad y eso es preocupante porque tenemos una sequía estacionaria el fenómeno del niño que está afectando al país y sin embargo se han turbinado decenas o cientos de miles de galones cúbicos de agua de nuestras presas y no ha habido un manejo eficiente y nos va a pasar factura de hecho con la producción agrícola que yo no quisiera pensar que ha sido un plan orquestado para poder justificar esta gran andanada de importaciones que se han hecho porque hemos cambiado este gobierno ha cambiado la economía de producción local donde teníamos seguridad y soberanía alimentaria a una economía de importaciones masivas a tal punto que por ejemplo el año pasado se importaron más de 14 mil toneladas de habichuelas y en el valle de San Juan tan solo en el valle de San Juan quedaron en almacén más de 80 mil quintales de habichuelas que duraron meses varados ahí que no tienen mercado porque se desplomó el precio pero si vamos al tema de la cebolla verifiquen que pasa con los cebolleros que al día de hoy también están quebrados porque importaron también toneladas de cebolla los permisos que autorizó en este caso agricultura en detrimento de la producción local entonces vemos una política en todo el sentido de la palabra desacertada no han podido implementar una sola política pública que vaya a favor del pueblo americano en derecho Gádiz cuando pasa un crimen cuando sucede un crimen siempre uno se pregunta ¿a quién beneficia el crimen? en el caso de las importaciones que tú acabas de señalar que se han importado cebollas se han importado hichuelas ¿quién se beneficia? y las carnes y azúcar y azúcar 74 mil toneladas creo que se van a importar si no se beneficia el productor el pequeño campesino el productor medio perdón no la redundancia entonces ¿quién se beneficia? los empresarios ligados al sector del gobierno ¿como quién por ejemplo? ponle nombre a eso tú eres diputado ustedes son personas bien informadas y pueden decirle al país con toda responsabilidad ¿qué vales sectores? hay sectores de la oligarquía y no es un tema que es puntual de ahora desde que llegó este gobierno al poder hemos dicho que este es un gobierno que trabaja para los ricos porque no ha habido una medida que vaya a favor del pueblo llano sin embargo lo que hemos visto es que la economía familiar ha sido afectada de manera óyeme contundente de manera contundente y no hemos visto medidas certeras para que la cosa cambie Gaudi ustedes dijeron las últimas informaciones que hemos recibido del PLD cuando se habla del tema alianza y han dicho bueno que están abiertos a las alianzas pero que el candidato que le lleve 15 puntos por encima al otro eso va a ser como digamos como una medida para definir si hay alianza en primera vuelta o en segunda vuelta como tú percibes la apertura a la alianza porque nadie gana solo como anda eso si nosotros mira si supieras que nuestro candidato presidencial está Abel Martínez y próximo presidente está bastante claro de lo que tiene que hacer en principio nosotros hemos dicho que llegará el momento de las alianzas y de hecho se están trabajando la concentración de alianzas porque el partido de la liberación dominicana en toda su historia siempre ha sido aliado ahora nosotros estamos después de la marcha de la esperanza haremos la marcha de la esperanza en todo el Cibao nuestro candidato está en un proceso de constante crecimiento aún no tiene techo es el candidato que representa novedad que tiene menor tasa de rechazo y tenemos que dejar que pueda hacer los escarceos necesarios darse el baño del pueblo que la gente lo saboree y disfrute de su candidato para que siga creciendo mientras el gobierno va en declive nuestro candidato va creciendo y eso es importante Gaby permíteme por favor otra llamadita y perdón la interrupción claro que sí ¿con quién hablamos y de dónde por favor? hermano buenas tardes Robinson Capellas de Pedro Brand diga usted don Robinson alguna pregunta para Gaby quiero hacer una pregunta al joven detacado y se le ve que es un hombre visionario de lo que el país necesita aquí gente con una política social hacia el pueblo yo quiero preguntarle si hay algún proyecto deforestar la región sur de nuestro país que si hay un proyecto ahí de eso un ejemplo ahí eso soy yo una sugerencia ahí por el lado de Aswa y parte de Baní creo que se puede se puede sembrar cactus de diferentes especies dígame usted a ver si si hay un proyecto para forestar del sur si lo cierto es y es un dato que preocupa cuando lo doy me preocupa a mi bastante existe la unidad técnica de 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 reforestación agroforestar vaga la redundancia que es el Upteda las siglas las conozco bien Upteda que venía desarrollando o viene desarrollando varios proyectos de reforestación en la zona sur en los fríos de Aswa en la parte de nuestra provincia independencia de la provincia de Bauruco pero sin embargo nos preocupa lo que está pasando ahora nosotros reforestamos unas treinta y treinta y tres mil tareas de tierra durante los gobiernos de Danilo Medina y existía yo sé que ustedes recuerdan bien el bono tierra que era para eliminar el conuquismo porque uno de los principales escollos de que nuestros bosques florezcan en la parte alta de nuestra sierra es que las personas que viven en dicha sierra pues lamentablemente para subsistir pues tienen que ir a desmontar los bosques para sembrar habichuelas y demás pues se creó un bono tierra que ha sido eliminado y se ha utilizado para hacer política es penoso esto o sea imagínense que usted tenga vamos a suponer un predio agrícola de cincuenta tareas antes recibía su bono tierra para evitar que usted vaya a sembrar conuquismo y que cuide entonces el maderable que se le sembró y ha sido desmontado y entonces traspasado a simpatizantes y dirigentes del PRM para utilizarlo como botella y como fin político y eso es muy delicado y lo digo con toda responsabilidad eso sumado a que ustedes sé que también vieron un informe periodístico que sacó a relucir una auditoría que se le diagnosticó ¿verdad? se le llevó a cabo a esta institución por más de tres mil millones de pesos y lo hemos denunciado con otra responsabilidad pero aparentemente el presidente de la república tiene sus corruptos favoritos y no ha tomado cartas en el asunto hemos visto como se anunciaron de que quien hiciera lo incorrecto iba a ser sancionado y vemos entonces como esto no pasa y cada día se seguirán destapando temas de corrupción y lamentablemente para responder a nuestro amable televidente no existe un plan de reforestación masivo más que ese que se venía ejecutando que lamentablemente va en detrimento va en deterioro y por eso hemos visto como el sur sigue esa situación de sequía donde la guineza en nuestros ríos y no hemos visto como va cambiando todo el tema de la flora en nuestra región Gádiz el PRM hizo un ejercicio de transparencia y rendimiento de cuentas según ellos en función de que le acaba de someter a algunos organismos locales llámese fin o participación ciudadana y la a la alegación norteamericana en el país el listado de precandidatos con el propósito de que esas instituciones tanto extranjeras como locales puedan decirle al PRM cual de esos precandidatos tiene alguna ligación con el narcotráfico el lavado de activos y la corrupción y lo ha combinado a ustedes y a la fuerza del pueblo que hagan lo mismo le tomarán la palabra a ustedes y al PRM yo le pregunto al PRM a Paliza y al presidente Binader porque no han eliminado de la fila de su partido a todos los que tienen casos abiertos por el tema del narcotráfico incluidos legisladores abran la puerta que me voy tienen casos abiertos como quien por ejemplo hay uno que está preso en Miami ya lo sabemos pero los que tienen procesos abiertos hay otros que tienen procesos abiertos y sin embargo los jueces que se han sido designados ni siquiera han conocido los casos entonces tema de lavado de activos todo el mundo sabe cuáles son los políticos en la actualidad que están ligados al narcotráfico y de qué partido son en qué helicóptero era que andaba un anterior candidato de la república entonces entonces señores esto es doble moral una doble moral y de verdad también otra pregunta los organismos de inteligencia de este país no funcionan porque la ley establece cuáles son los mecanismos para usted depurar a cualquier ciudadano los organismos de inteligencia suponen que que deben funcionar otro asunto también una señal bastante errada que manda el gobierno que no es extraño porque en otras ocasiones también ha sido un poco servil porque tiene que ser un organismo internacional en este caso una nación que no es la dominicana la que tiene que depurar a los actores políticos de nuestro país nosotros somos alguna colonia porque yo creo que nosotros tenemos independencia yo creo que nosotros somos libres soberanos independientes de toda una nación extranjera entonces de verdad con toda responsabilidad el PLD tiene los mecanismos de ley se ha exigido a todos los que nos hemos inscrito para optar por alguna candidatura se nos ha exigido lo establecido por la ley un papel de buena conducta y si hay algún PLDista que debe ser investigado por quien tiene control de los organismos de inteligencia del PRM que indaguen pero que indaguen bien a sus candidatos a sus potenciales funcionarios electos en las próximas elecciones porque quien tiene 8 8 legisladores encartados no es el PLD hasta ahora no hay un solo del PLD ni de ninguna otra fuerza política de oposición ahí cierro el tema dicen que ustedes digamos en gallera hay lo que se llama un golpe un bolsón un bolsón a un gallo una cosa grande y dicen que el PLD el partido de gobierno le dio un bolsón porque le quitó a figuras como la familia fuiquiti fuiquiti que es la familia de los salcedos quitarle al papá y a un robertico de salcedo pero el golpe el bolsón grande que se le dio al PLD fue el boli como están ustedes ahora mismo en ese estado de luto aparente ante la pérdida de esas figuras emblemáticas de trascendencia según el PRM el estado de luto lo demostramos con la marcha de la esperanza que se hizo aquí en el distrito nacional en el gran santo domingo el luto lo estamos celebrando con la gran marcha multitudinaria que realizó nuestro presidente próximo presidente Abel Martínez y nuestro candidato ayer en santo domingo oeste y el luto lo vamos a seguir celebrando con la gran marcha de la esperanza que lo vamos a celebrar en todo el ciudadano entonces el PLD no tiene su crecimiento tenemos un candidato que está en franco crecimiento bastante enfocado en lo que tiene que hacer y les voy a decir algo nadie se relige con hambre nadie relige la ineficiencia nadie relige la ineptitud y yo creo que los pueblos no son masoquistas porque como le decía ahorita mira y un dato super importante la FAO en su último informe con respecto a la República Dominicana establece bastante claro que el nivel proteínico que por ingesta que ingesta cada dominicano per cápita se redujo de un 63.5% apenas un 22% eso implica que la gente ha dejado de comer carne y es lógico porque cuanto valía el pollo y cuanto vale ahora cuanto valía el cerdo y cuanto vale ahora cuanto valía el bacalao y el arenque y cuanto vale ahora y el huevo entonces lamentablemente la gente ha cambiado el hábito alimenticio ahora se está comiendo más camarones que nunca si se están comiendo camarones con la boca abierta llámese codito yo quisiera saber en que país era que usted iba a decir que se está comiendo bacán yo me asusté pero es penoso es penoso que uno tenga que tratar este tipo de temas de la situación calamitosa que está viviendo el país ante un gobierno que es indolente que no escucha de hecho a la sociedad dominicana hemos visto inclusive como las protestas por los apagones han vuelto ya tienen años que eso era una etapa superada el tema de las 24 horas de energía y vemos caramba como ha ido degradándose pero no solo eso se hablaba y se politizó el tema de Punta Catalina sin embargo Punta Catalina el mismo ministro te ha dicho que es la salvación del sistema eléctrico pero quisieron venderla y si el pueblo no la han recibido todavía ahí voy y si el pueblo no se empantalona la hubieran vendido al sector privado prácticamente está vendida sin embargo sí sin embargo lo creamos por lo menos por ley creamos la empresa Generación Punta Catalina aunque se la ha entregado a la iglesia Lutero porque a quien se le entregó a un generador a quien que genera a través de multiquímica y distribuye y no hay violación de conflictos de interés pero claro que sí de hecho el propio estatuto de esta empresa Generación establece que no puede ser miembro de su consejo ninguna persona que esté ligado a la generación de energía o al sector eléctrico y que inyecte energía al CENI pero el propio vicepresidente ejecutivo en este caso es generador pero no solo eso el artículo 27 el propio artículo 27 establece que cuando hay conflictos de interés por usted está asociado a una persona en cualquier ámbito fuera de Punta Catalina tampoco puede ser miembro sin embargo el comisario de cuentas de Punta Catalina es un socio de Maranzini es la empresa multivalores que es una empresa que trabaja el poste de bolsa y sin embargo entonces quien debe fiscalizar quien debe ser la especie del contralor de las operaciones financieras de Punta Catalina es el propio socio del vicepresidente ejecutivo que es quien ejecuta entonces es muy penoso ver como la falta de transparencia ver como se dice una cosa y se hace otra ver como hay intereses marcados en hacer negocios con Punta Catalina en detrimento del pueblo dominicano Gadis una situación que se da y es que tú como miembro de la Cámara de Diputados es el órgano que debe presentar al Senado la acusación para si se le va a hacer un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas pues son los diputados que necesariamente deben hacer esa acusación se sabe de que el gobierno en este caso el partido revolucionario moderno no cuenta con la dos tercera parte que son 127 de la matrica de los diputados pero también el ministerio público acaba de archivar una acusación que se desmaquilló un poco porque se cambia de acoso sexual acoso laboral una supuesta una real acusación sobre este tipo de terminología que hemos utilizado que se le ha hecho a Javier Ramírez tu parecer al respecto en un caso y en otro yo lo que entiendo es que el propio PRM fue quien con bobos y platillos trabajó todo el tema de su Cámara de Cuentas eligió una Cámara de Cuentas entre comillas independiente porque las que habían anteriormente eran serviles al PLD eso fue lo que dijo el gobierno una asociación de malhechores dijo el presidente correcto entonces me sorprende que ahora después de haber elegido una Cámara de Cuentas entonces se quiere hacer un juicio político sobre la base de faltar a la verdad en el sentido de que en la comisión de trabajo allá en la Cámara de Diputados los miembros de la comisión de los bloques opositores que tuvieron todos coinciden en que no había elementos suficientes para emitir un informe que derive en un juicio político entonces nosotros simplemente estamos a la espera de que se hagan las indagatorias de que llegue la información suficiente para que entonces nosotros como legisladores decidir si hay un juicio político o no porque con la cantidad de información que al día de hoy se estuvo manejando en la comisión no hay elementos suficientes para hacer un juicio político a la Cámara de Cuentas que el PRM eligió ¿y sobre el archivo de la acusación penal? no conozco las estríngulas del caso lo que si aparentemente le da la razón al presidente de este órgano que decía que había un plan orquestado para desacreditarlo y para desestabilizar su autoridad ante este importante órgano de la democracia dominicana y aparentemente el tiempo le ha dado la razón es lo que puedo emitir al respecto porque un archivo simple simple y puro ¿verdad? de esta acusación aparentemente pues repito le da la razón al señor Janel yo quiero volver a Punta Catalina porque tú aparte de buen diputado porque yo no entiendo como el PLD perdió la oportunidad de tenerte a ti como vocero y a Iván en el sur dos sureños que tiene la cabeza bien amoblada usted imagina esa combinación Gadis en la Cámara de Diputados siendo vocero e Iván que lo es del PLD en el Senado eso hubiese sido mortal pero bueno la cuestión es que como secretario de Energía que tú eres del PLD conoces los intríngulos de Punta Catalina ¿cómo es posible entonces que el señor presidente de la República teniendo como asesor a un abogado de fuste como Antoliano Peralta permita que ese tipo de desacción se cometa con Punta Catalina y como bien tú has dicho se ponga la iglesia en mano de Lutero o que se ponga Drácula a administrar el Banco de Sangre y se le dé a Celso Marrancine que ha sido un funeto administrador de la entidad de producción de energía como cuando administró la CDE la quebró fue un desastre de verdad ¿cómo es posible entonces que el presidente que juró respetar la ley y la constitución de la República entonces designe a un individuo que tiene conflicto de intereses al frente de la administración de Punta Catalina no te deje provocar no le deje tan duro yo quisiera hacerle esa misma pregunta al presidente face to face para que me diga los compromisos que hay con el señor Marrancine porque desde su designación pues ha habido mucha tela por donde cortar lo que si puedo decirte es que en el caso de Punta Catalina recuerden inclusive que se decía que había sido sobrevaluada vayan a los estatutos de Punta Catalina y vean la inversión de capital del estado en esta empresa estatal a ver si no el monto no coincide con lo que el PLD siempre dijo que costó Punta Catalina para que vean entonces quien está hablando mentira a quien si van a responder con tres verdades entonces esperamos que el presidente empiece a seguir mintiendo como lo ha hecho durante estos tres años Gadi Scorporan diputado por la provincia independencia Gadi finalmente un mensaje a tu gente porque tienen que debieran ayudarte a reelegirte para que tengan ese lujo si nosotros nos hemos enfocado en representar dignamente a nuestra provincia en defender sus derechos en defender que las inversiones públicas puedan ir a la provincia a pesar de que tenemos un gobierno que hace caso omiso y que no le interesa invertir en la zona fronteriza pero si mi provincia sabe que nosotros por ejemplo con la ley 1221 que es la antigua 2801 hicimos una defensa a uñas y dientes para que ese marco legal que va a generar las oportunidades de inversión en el sector público que se cree un aparato productivo puede llegar a las provincias como nuestra y además de que hay mucho todavía que defender hay mucho por hacer y gestionar para nuestra provincia que al día de hoy señores representa la pobreza per cápita ya un 47% de la población de cada 100 personas 47% de pobreza y nosotros necesitamos seguir en estos espacios como son la cámara de diputados seguir exigiendo que las inversiones públicas y las políticas públicas puedan ser implementadas en mejoría de nuestra gente muchas gracias Gádiz Gorborán diputado de la provincia independencia por tu participación en su mundo tv nuestros amigos que continúen a los multimedios de la provincia